Hablar del mejor patrimonio, porque ya se ha presentado oficialmente la candidatura de los sitios cluniacenses para convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO. Y tenemos con nosotros a José Antonio Perrino. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Que nos va a dar todos los detalles exactamente de ese paso que se ha dado y de qué es lo que se espera conseguir con esta candidatura, José Antonio. Bueno, en principio lo que hay que señalar es que es una candidatura un tanto atípica, porque hasta ahora todos los lugares que están acogidos a la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO bien son un edificio o una ciudad, son lugares concretos, establecidos únicamente en un sitio. Y lo especial de esto es que no está en un sitio solo, concretamente. Está en muchos. Claro, concretamente está en siete países europeos. Sí, por país también entendemos, como les gusta a ellos, distinguir a los escoceses de los ingleses, porque de hecho un escocés nunca dirá que es inglés. Bueno, pues abarca desde España, Francia, por supuesto, Suiza, Escocia, Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia. Son unos cuantos. Y lo que estamos presentando como característica especial no solo son los elementos que hoy conservamos en nuestro patrimonio de edificaciones, bien sean monasterios, bien sean iglesias, sino todo lo que rodea a ese espíritu que tuvo su origen en Cluny y rápidamente se extendió por toda Europa, estamos hablando en aquella época de en torno a 1.700 lugares en toda Europa, o sea, de unas cifras ya un tanto considerables, pero que dieron origen a numerosos localidades o entidades de población, bien sean ciudades, bien sean villas, que crean un sistema no solo económico, que también, sino que además crean un sistema cristiano, por así decirlo, espiritual, artístico, con el románico, el románico nace ahí y se extiende, precisamente a través de esos caminos que van conectando a todos esos lugares, de lugar de peregrinación en lugar de peregrinación, correctamente nosotros tenemos el más importante, que es el Camino de Santiago, y todos estos edificios, monasterios, una de sus labores principales era promover esa peregrinación, concretamente sobre todo la más importante era el Camino de Santiago. Hoy día, algunos sitios lo siguen haciendo en Francia. Ese Camino de Santiago, del que además presumimos mucho en Valencia, ¿es la única forma en la que afecta a nuestra provincia esa candidatura? No, porque hay muchos lugares, de hecho, ahora mismo, solo están integrados en la federación unos cuantos lugares por los que pasa el Camino de Santiago, como son Frommista, Vía Alcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Nogal de las Huertas, en la provincia de León, Sagún, pero también tenemos al norte y al sur, que tendrán que incorporar a la federación y en la asociación que hemos creado en nuestra comunidad autónoma, que tiene sede en la provincia de Valencia, concretamente en Carrión de los Condes, que se llama Clún Ibérica, y estoy pensando, por ejemplo, ahora en el sur Dueñas y en el norte a Santibáñez de la Peña, y entre medias hay bastantes, porque todo lo que tiene su raíz y su origen en ese espíritu, que es el origen del espíritu europeo, y hoy somos europeos, precisamente porque antes otros empezaron un largo camino, un largo camino que nos ha llevado nuestros días a nivel artístico, a nivel económico, a nivel de pensamiento, a nivel incluso legal, a nivel de vida normal de cada día, ¿no? Eso es lo que está en nuestras raíces y en nuestra historia, y es lo que hoy nos hace a nosotros lo que somos, y no somos mal la cosa, precisamente, ¿no? De hecho, el origen de la civilización occidental está en Europa, y ahí está, el origen de Cluny, que son los monasterios benedictinos bajo la reforma de Cluny, que después tiene otras ramas y otras reformas a raíz de excisiones que se producen del propio Cluny, ¿no? Pero Cluny fue como el baluarte o la luminaria, la gran luminaria de Europa de los siglos XI y XII, y extiende todo ese saber, pues ya lo he dicho, ¿no? Desde Polonia a Portugal y desde Inglaterra hasta España, toda Europa. Es una candidatura con muchas peculiaridades, como nos decía José Antonio, porque no se limita a un solo lugar, sino que involucra a muchísimos países. ¿Ha sido más difícil presentarla por todo esto? Está siendo más complicado. Más difícil. Claro, porque en principio cada país tiene que proponer una serie de lugares de su propio país que sean después aceptados por esa comisión que tiene que coordinar y un país que va a ser Francia, lógicamente, porque es el que más potencial tiene en ese sentido, o sea, tiene muchísimos más lugares. Si vemos el mapa de Francia y los sitios franceses, está plagado. Parece un campo de minas en el que no hay modo de escaparse. En los sitios franceses en Francia, ¿no? Entonces, va a ser el Ministerio de Cultura francés el que oficialmente, el Estado francés, presente, pero con la coordinación de los otros países. Concretamente, en nuestro caso, estamos hablando con la gran colaboración que hay por parte de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León para aportar toda esa parte que nos toca a España, que lo estamos, por suerte, coordinando, promoviendo desde nuestra comunidad, desde Castilla y León y concretamente desde aquí, desde Palencia, ¿no? Para que esos sitios se incorporen a esa lista que van a ser unos cuantos escogidos, ¿no? Y ahí se seleccionarán y serán unos cuantos representativos de cada país. Son candidaturas muy largas, son proyectos largos, hay que armarse un poco de paciencia y son complicadas, sin más en este caso. ¿Cuándo se podría tener una respuesta? Pues estamos calculando que los trabajos que van a ir a en torno a 2023, por ahí, ya podamos estar. Porque, claro, tienen que estar trabajando distintos equipos en distintos países. Eso, coordinarlo, lleva su tiempo, lleva su coste. Porque tienen que intervenir comités de expertos que hagan los informes, porque no estamos hablando solo de edificios. Estamos hablando de edificios y de vida de unas personas que nos ha hecho hoy un estilo de vida. Y eso es lo que realmente estamos declarando como bien de carácter universal y, además, de un carácter excepcional, porque es lo que se ha extendido rápidamente por toda Europa y nos ha hecho hoy lo que somos. En principio fue un continente abierto, hoy hemos creado fronteras. Incluso algunos iluminados hoy siguen creando o intentando crear fronteras más pequeñas cuando es lo más contradictorio al ser humano, ¿no?, el vivir encerrado en una casa. Lo mejor es vivir cuanto más abierto mejor. Pues eso existía en la Edad Media. Era un mundo mucho más abierto, en el sentido de que tenía otras muchas dificultades y contratiempos o cosas que hoy no entendemos, ¿no?, pero eso no lo tenía. Y hoy, que tenemos muchas más ventajas que ellos, estamos poniendo como límites y fronteras al mar. Pues esto lo que pretende es, precisamente, hacernos descubrir todo lo contrario. Lo que nos une, porque lo que nos une es lo que nos puede hacer crecer aún más. Esa es una de esas consecuencias de conseguir esa declaración, el hecho de que la gente descubra que rompa fronteras, que rompa barreras y conozca también sus raíces, pero ¿qué otras consecuencias, sobre todo, si hablamos del patrimonio, puede tener esta declaración como patrimonio mundial de la UNESCO? Bueno, pues esto, una vez que se consigue entrar en esa lista de patrimonio mundial de la humanidad, eso compromete, en primer lugar, a las administraciones, que se comprometen a que esos lugares sigan vivos, o sea, se mantengan, pero no solo se mantengan físicamente, que eso, bueno, más o menos es relativamente sencillo, sino que se mantengan activos, porque tener un edificio y tenerle bien conservado, pero que no sirva para nada, pues es un coste, o sea, es estar perdiendo, perdiendo recursos económicos y perdiendo posibilidades, o sea, tiene que ser un lugar activo, que hoy siga siendo un foco cultural de actividad, de economía, de espiritualidad, de pensamiento, de arte, para los artistas, para muchísimas posibilidades, entonces, eso obliga también a las personas que vivimos en esos entornos a hacer vivo ese lugar, y eso también implica que los jóvenes, estoy llamando, me refiero a las escuelas, institutos, universidades, se incorporen también a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada he regresado de Francia, teníamos ahí la presentación de la candidatura, y al visitar uno de los lugares, me sorprendió una cosa, que aquí no la he visto en ningún sitio en España, es algo tan sencillo como que unos niños, yo creo que tendrían 4 o 5 años, no creo que tenían más, estaban con sus profesores, en un claustro románico, haciendo unas prácticas de talleres de vídeo, de hacer películas con marionetas, en un claustro románico, y eso no tiene nada que ver con el claustro, pero ya desde pequeños están viviendo y divirtiéndose en un edificio histórico que está en sus raíces. Y le dan vida al templo. Totalmente, eso es lo que pretende esta iniciativa, y darles vida a nuestro momento. La piedra no tiene que estar muy limpia, que sí, también tiene que estarlo, pero no tiene que estar estática, la piedra hay que ponerla en movimiento, y el movimiento es con las personas, a través de lo que nosotros seamos capaces de vivir en ellas y de actuar con ellas. Habrá que esperar todavía un poquito para saber si esos sitios cloniacenses consiguen convertirse en patrimonio de la humanidad, pero de momento, José Antonio, nos quedamos con una buena noticia, una muy buena noticia que hemos conocido en los últimos días, además relacionada con el Camino de Santiago, y es que Carrión de los Condes va a ser una de las sedes, de las edades del hombre de 2021. ¿Se sabía, se esperaba, José Antonio? ¿Cómo se ha recibido la noticia? Se lleva trabajando mucho, no solo por parte de Carrión, que se lleva trabajando y además, yo creo que soy el menos indicado para hablar de ello, tendría que hablar de los que más han estado trabajando con ello, concretamente al alcalde de Carrión de los Condes, también conozco el caso de Sagún, con su alcaldesa, y se llevan mucho tiempo trabajando. Sí, porque Carrión no es la única sede, comparte sede, ¿verdad? Efectivamente, comparte sede con Burgos, que además coincidirá el año 2021 con el 800 aniversario de la construcción y dedicación de la Catedral de Burgos, y con Sagún y Carrión. Entonces, al ser las tres provincias por las que atraviesa el Camino de Santiago en nuestra comunidad autónoma, y el año 2021 es Año Santo. Ahí está el motivo, por eso se han elegido tres localidades por las que pasa, o muy ligadas al Camino de Santiago. Sí, pero ya te digo, salió la noticia esta mañana a través de la agencia ICAL, creo que a las once y media, y bueno, más o menos sí que se sabían cosas antes, pero tampoco se podrían comentar demasiado, porque las cosas hay que no venderlas antes de trabajarlas, sino trabajarlas y después, si resultan, pues enhorabuena para todos. Yo creo que esto, desde aquí hay que darle a la novena a todos los que han hecho posible, y ahora ponernos a trabajar, porque el que lo hayan concedido, esa exposición, no quiere decir que lo tengamos todo conseguido, no, no, el trabajo empieza ahora, y nos tenemos que poner todos. El trabajo es muy duro, además, siendo tres sedes, es más complicado, una coordinación muy importante se necesita, pero desde luego es muy buena noticia para Carrión de los Condes y para toda la zona. Efectivamente, para toda la provincia de Palencia yo creo que es una buena noticia, porque además estamos en el centro de la provincia de Palencia, va a influir, sobre todo también, pues en las localidades cercanas de Vía Alcázar de Sirga, de Fromista, y estamos en el centro, y hacia el norte y hacia el sur, es muy fácil ir, y además, eso es lo mismo que tenemos en el Camino de Santiago, en el Camino de Santiago tenemos la mejor calle comercial conocida a nivel mundial, por aquí pasan miles de personas que son extranjeros, es el mejor escaparate, como si tuviésemos la calle Serrano de Madrid, todas las mejores tiendas de Madrid, en 18 kilómetros, en nuestra provincia de Palencia, entre Fromista y Carrión de los Condes, atravesando por Vía Alcázar de Sirga, los otros pueblos, hasta desembocar en Sagún, ahí es donde tenemos que estar dando a conocer todo lo que tenemos en la provincia, porque desde ahí, los que pasan, pues pueden conocerlo, y pueden transmitirlo fuera, y venir gente de fuera. Sin duda van a ser unas ciudades del hombre muy especiales, en tres sedes, una de ellas, Carrión de los Condes, pero también Burgos, para celebrar ese octavo centenario, como nos decía José Antonio, de la Catedral, ¿se sabe algo más del proyecto, de cómo se van a repartir las obras, de cómo se va a plantear, o de momento hay que empezar a trabajar? Yo creo que de momento ya están trabajando, y yo no, vamos, desconozco todo eso, ya te digo que soy el menos indicado para hablar de eso, hay otros que tendrán que hacerlo, pues concretamente, estoy pensando ya, pues el alcalde de Carrión de los Condes, es el delegado diocesano de patrimonio, porque no hay que olvidar que esas exposiciones se hacen en lugares que son edificios, iglesias, iglesias o monasterios, y ellos son los que hacen, los que tienen los técnicos competentes, para hacer los desarrollos y los planteamientos en cada lugar, y que resulte algo espectacular, de hecho, lo que sí que he leído a través de la prensa, que también esta mañana lo ha presentado, el vicepresidente de la comunidad, IGEA, en Lerma, creo que estaba en las edades hombres, creo que pretendían hacer una macro exposición, retomando el espíritu, de aquellas primeras que fueron un bombazo, y fueron el nacimiento de la idea, entonces, esperamos que vaya por ahí la idea, pero más no, desconocemos. Que se os recupere ese espíritu, de esos orígenes, de las edades del hombre, sin duda, conoceremos en los próximos meses, más detalles sobre esa exposición, de momento nos quedamos con esa buena noticia, y a la espera también, de si llegan buenas noticias, para los sitios cluniacenses. José Antonio Perrino, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a vosotros.